de la ciudad de México. de la ciudad de México. Los cuales son poco visibles en Colombia y en Sudamérica y están en una gira aquí en Europa. Hoy están aquí en Ginebra, pero también estarán por España en la parte que corresponde a Barcelona, Madrid y estarán igualmente en Bélgica, en Bruselas. Vamos a escucharlos a ellos, qué es el pueblo agua, dónde viven, cómo viven ellos, cuál es su problemática y qué los ha traído aquí a Europa a esta gira para visibilizar sus problemas. Buenos días, mi nombre es Ríder Pahinas Tacuás. Yo soy el consejero mayor de la organización UNIPA, Unidad Indígena del Pueblo Agua del Departamento de Nariño, Colombia. Hola, buenos días. Yo soy Alex Huanga. Soy líder indígena del pueblo indígena Agua UNIPA del Departamento de Nariño. Bueno, nosotros los indígenas Agua, en Colombia estamos ubicados en dos departamentos, en Nariño, en el Putumayo, y asimismo el pueblo indígena Agua somos binacional. Estamos, el pueblo Agua está en el Ecuador también, organizado en Federación de Centros Agua y nuestras formas de vida en el territorio. El territorio nuestro es disperso para llegar en los resguardos. Es bastante retirado, no tenemos vía de acceso, todo es en trocha, en caminos. Y la jurisdicción nuestra está en Nariño, en cinco municipios, en Tumaco, Barbacoas, Ricaurte, Roberto Payán y Samaniego. Nosotros somos una población como organización UNIPA de más de 22 mil habitantes, asimismo en extensión territorial, 220 mil hectáreas de tierra, que conforma la asociación como organización UNIPA, 32 autoridades o 32 territorios que asocian. Y la forma de caminar, de vivir siempre ha sido nosotros somos indígenas que nos caracterizamos de ser recolectores, cazadores, pescadores, y esa es la forma de vivir y siempre de caminar por largas horas para poder llegar en un territorio a otro territorio o en una comunidad a otra comunidad. ¿Cuál es el problema que en estos momentos tienen ustedes como comunidad indígena en el sur de Colombia, en Sudamérica, y que les ha hecho venir a Europa? Principalmente el pueblo indígena Agua ha tenido históricamente que vivir una marginación por parte de los gobiernos y eso en primer lugar nosotros como indígenas Agua ha hecho de que iniciemos una campaña de visibilización en primer lugar de nuestro territorio y de quiénes somos, en dónde estamos y qué hacemos. Pues un pueblo que históricamente ha mantenido una cultura, un idioma, un territorio bastante extenso y biodiverso en el departamento de Nariño. Pues además de eso, pues también en los últimos tiempos, pues se ha sumado todo un tema de conflicto social y armado que se ha impregnado en nuestro territorio y eso ha hecho de que se presenten violaciones de manera sistemática a los derechos humanos, a los derechos sociales y territoriales y colectivos de nuestro pueblo, la cual cada vez ha sido más intenso y toda esta situación nos ha llevado a que visibilicemos porque no podemos permitir que nos exterminen de manera silenciosa y que esto no se pueda dar a conocer ante los medios y también hacernos conocer ante el gobierno. Eso ha sido nuestro principal ejercicio como autoridades indígenas allá en el departamento de Nariño. Con el nuevo gobierno que encabeza Gustavo Petro y Francia Márquez en Colombia, ¿cuál es la posición? ¿Hay diálogo? ¿Hay entendimiento? ¿Hay posibilidades de poder encontrar soluciones a la problemática estructural que viven los pueblos indígenas, como es el caso de ustedes, el pueblo agua en Colombia, en el sur del país? En ese orden hemos tenido un gobierno que acabé de mencionar que ha tenido muy aislado a los pueblos originarios y esa marginalidad ha hecho de que no solamente los pueblos indígenas luchemos, hay muchos otros sectores y en este momento se cuenta con un gobierno progresista que le está apostando a un modelo político diferente y esperamos que esa política en adelante se vea reflejado en acciones contundentes que pueda responder a la situación social que ha vivido nuestro pueblo. Y en términos concretos, lo que uno espera es que se pueda hacer una inversión social que pueda en efecto garantizar esos derechos que se han vulnerado históricamente. Eso es nuestro anhelo. Y por supuesto de que este gobierno le apuesta a todo un tema de paz y justicia social, ver de que eso sea una realidad porque nuestro pueblo hasta el momento no ha podido gozar de ese privilegio, de ese derecho que lo plasma en la misma constitución y a eso es lo que nosotros le apostamos en este momento con este gobierno, esperar de que sea garantista de estos derechos tanto individual y colectivo para las comunidades no solamente indígenas sino de todas las comunidades étnicas que vivimos en Colombia. Concretamente, ¿qué necesitan ustedes? ¿Qué le piden ustedes al gobierno colombiano? Bueno, nosotros como pueblo indígena Agua siempre hemos vivido como... No hemos tenido como ese apoyo directo y en estos momentos el pueblo Agua tiene autos, tiene medidas cautelares, en ese marco lo que hemos estado pidiendo es que el auto emitido por la corte se sesionen como mesas de concertación para concertar las necesidades que tenemos como pueblo, pero asimismo tenemos también el auto 620 que preside la vicepresidenta en cabeza de ella el 620, al igual pues hemos tenido una mesa de alto nivel y nosotros hemos presentado una propuesta que consta de 11 puntos y que eso pues esperamos darle seguimiento y ojalá también cumplimiento, porque el pueblo Agua tiene una necesidad y de esa necesidad pues vemos como en los años también los actores del conflicto que azota, que está en la región, es la que aprovecha, amenaza, pero también asesina líderes, lideresas, recluta jóvenes y eso es lo que nos conlleva a que si el gobierno no atiende esa necesidad, pues quien ha tenido que sufrir es el pueblo indígena Agua. En estos momentos ustedes están en una gira en Europa, ¿qué países, qué organizaciones internacionales están visitando? ¿Cómo les ha ido en esta gira para visibilizar la situación del pueblo Agua aquí en Europa? Bueno, nosotros llegamos recientemente el lunes, al igual tenemos para hacer incidencia, hoy estamos aquí en Ginebra, igual vamos a estar en Bruselas y también en Barcelona, creo que el día de hoy tuvimos unos diálogos, estuvimos conversando sobre la situación que estamos viviendo y lo importante es la atención, creo que la mirada internacional debe acompañar al pueblo Agua sobre la situación que estamos viviendo, porque en Colombia, a pesar de que hoy tenemos un gobierno progresista, pero se necesita de mucho acompañamiento. ¿Ustedes estuvieron en Naciones Unidas? ¿Qué organizaciones se les ha acogido aquí en Europa, tanto en España como en Suiza y en Bruselas? Bueno, sí, el día de hoy tuvimos conversando con las Naciones Unidas, donde nos pareció muy importante la atención que para nosotros. Asimismo, estuvimos conversando con la campaña, contra las minas, que nosotros tenemos una situación de minas antipersonal que no nos permite vivir con tranquilidad, ¿no? Entonces también hemos venido conversando para ver qué posibilidad hay de poder tener un desminado humanitario civil, porque eso es importante en estos tiempos, tenemos un confinamiento en el territorio. Finalmente, ¿cuál es el mensaje que ustedes envían a la comunidad europea, a las organizaciones internacionales y al mismo pueblo colombiano desde Europa? Pues aquí a la comunidad internacional lo que nosotros pedimos es el acompañamiento en todos los espacios de concertación, pero también el acompañamiento al gobierno que en este momento le apuesta al tema de la paz y creo que también para nosotros es muy, pero muy importante que la comunidad internacional pueda hacer seguimiento y pueda ser veedor de los procesos que el gobierno pues en este momento está implementando, sobre todo con el tema de la paz total. La veduría, las recomendaciones que pueda llevarse a cabo desde las Naciones Unidas, como por ejemplo el Consejo de Derechos Humanos, los países que revisan y evalúan las implementaciones de las políticas públicas en materia de derechos humanos y protección, que la comunidad internacional pueda estar más vigilante de ese proceso. Soy Eliezer Jiménez Julio, desde Ginebra, Suiza, Panorama Emigrados Televisión, Euskal Herria, Bilbao.